Es realmente hermoso y acá estoy fascinado con el juicio de este ser porque me estaban contando que no se ha metido con las cosas de Navidad, no ha dañado adornos, no ha tumbado nada, a diferencia de mi experiencia que después se las cuento con fotos y que tales, pero bueno, que sea entonces la hueca la que nos cuente un poco más acerca de Rechi y de todo ese proceso porque fue muy bonito, hablemos y compartamos con los televidentes de cómo se fue. ¿Cómo llegó él a tu vida? Porque fue de una manera inesperada. Bueno, Rechi fue abandonado por sus antiguos dueños, lo dejaron encerrado en el apartamento y se mudaron. Él se escapó por una ventana y quedó solito en la unidad donde vivíamos. Ya nosotros decidimos adoptarlo, lleva desde el 2015, está con nosotros, lo adoptamos aproximadamente de un añito. Y bueno, es un gatito que al principio fue como muy duro porque era un gato feral que había sido abandonado, se notaba con síndrome, como con un síndrome o como con un trauma seguramente de maltratos anteriores, estaba muy desnutrido. Cuando hablas de ese síndrome, de esos maltratos, ¿era en su comportamiento cómo lo debía? ¿Ser agresivo o era retraído? Sí, el doctor, pues el veterinario nos dijo que él tenía como, pues se relaciona también con el hecho de que sea un gato feral, era de muy mal temperamento, muy desconfiado, todos los ruidos fuertes lo asustaban, por ejemplo, el sonido de las motocicletas, de los carritos de supermercado. Y enseñarle a salir a la calle, a confiar en otras personas, a usar el arnés, eso fue un proceso de un año, año y medio. A eso voy, quiero preguntarte precisamente el cómo llevarlo a socializar, porque él tenía amiguitos en la unidad, me contaste, pero digamos ya socializar en otros espacios que por lo general los gatos se estresan demasiado, yo soy uno que tengo dos y todavía estoy como, ¿será que sí compro el arnés o no? Porque muchos me dicen, no, ellos se estresan mucho, no los saquen, déjelos encerrados, pero es que uno va a salir y uno los quiere llevar. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo acostumbrarlos a ellos a que pueden disfrutar de esa vida social también? Bueno, primero el arnés o la pechera, dejar que explore, que se suban los árboles, que se safe el arnés, que se escape, como dejarlo, que coja confianza. En espacios controlados, ¿cierto? Obviamente. No vamos a ir a hacer eso en cualquier lugar. No, 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 pues nosotros lo hacíamos en la unidad, era una unidad muy grande, que tenía muchos espacios verdes, tenía árboles donde trepar y que eran de altura considerable donde lo pudiéramos bajar. No hubiese que llamar a los bomberos. Que todo esté controlado, que uno pueda, digamos, como tener obviamente esa capacidad de reaccionar en caso de cualquier eventualidad. Bueno, y eso sí tengo yo que tengo una capacidad de reacción impresionante con los animales. Lo otro fue llevarlo a lugares pet friendly, que fueran pequeños, donde el aforo de personas fuera mínimo y que interactuara con otros animalitos, perritos, incluso con cerditos. Pues él es amiguito de los cerditos en Oreo, Romeo, pues que son varios cerditos del grupo de Minipix de Medellín. Y a ver, ¿en qué otras? Pues en eventos donde hubiesen mascotas lo llevábamos, tratábamos. Primero pequeñas y luego ya entonces eventos más grandes. Y ya él se fue como acostumbrando también a ciertas razas. Reggie es un perro pequeño que ladra mucho y él se quiere morir, él se asusta, se mete en su guacal él solito, pero un perro grande, por ejemplo, un American Bully, él no le tiene miedo. Y es que cada uno de ellos también, siempre lo hemos dicho, pese a que existen razas, pese a que cada raza puede tener una personalidad, ellos en su propio mundo son una personalidad completamente distinta, tienen una individualidad y cada uno de ellos, digamos, como que lo va a asumir de esa manera. Quizás su gato no sea tan social como puede que también sea todo lo contrario, que no necesite ese proceso de adaptación tan fácil. Ah, sí. Hablemos un poco de tu situación familiar, porque creo que eso también fue un reto para ti cuando llegó Reggie a casa. Bueno, mamá no le gustaban los animales, ni los gatos ni los perros, pese a que mi papá toda la vida tuvo gatos y perros. De hecho, tuvo un gato persa que era de exposición, tuvo belgas malinois, pero a mi mamá siempre le tuvo mucho miedo. Cuando Reggie llegó a la familia, ella estaba muy reácea, era de la típica mamá que decía, no se monta el mueble, en mi cama no. Y hoy en día, mamá es la que le compra los trajes, los collares, duerme con él, lo acuesta a dormir, le limpia el cuerpecito, las patitas, todo. Él era muy apegado a mi papá, pero como papá falleció ya hace cinco años, no, hace cuatro años, entonces mi mamá como que al ver que el gatito se sentía solo y triste por la pérdida del abuelito, entonces ella como que tomó eso personal y decidió como volcar el amor hacia él. Y acompañarse juntos en ese proceso, porque muchas veces las mascotas son las que asumen también ese rol de, más que nosotros cuidarlos a ellos y ser los cuidadores, ellos son los que nos cuidan a veces también. Sí, hablemos un poco de Reggie, porque veo que también tiene seguidores, tiene fans, tiene personas que miran y están pendientes no solamente de sus outfits, porque este no es el único atuendo que él tiene, o sea, me dicen que acaba de llegar de México y vino con atuendos mexicanos también, que no me los quiero perder, enseguida empiezo a buscarlo para verlo. Sí. Y dónde pueden contactarse, dónde pueden conocer un poco más de la vida de él y de también esos pequeños tips que me imagino compartes para todos los que quieren tener un animal de compañía, un gato. Bueno, cuando estuvimos en México, estuvimos durante Día de Muertos y mi mamá dijo que quería que Recio tuviera un traje de Catrín, le compré un traje, ella es bueno, el traje de Navidad, el suéter de Otoño, es súper temática, y le hace fotos temáticas, ella lo ama. Y lo de los seguidores, pues es que realmente le creamos el Instagram, fue como por tener recuerdos, siempre hemos sido de las personas que dicen que las fotografías permiten almacenar recuerdos. Y yo que soy historiadora, para mí la fotografía es una forma de documentación, es una fuente histórica, y quiero que cuando Recio ya no esté con nosotros, poder mirar esas fotos y acordarnos de todo el amor que le profesábamos, por decirlo así. Ya los seguidores empezaron a surgir, él no es un petstagram famoso, él no es el que tiene los 3 mil seguidores, no, él es un simple gatito de casa, que la gente lo sigue, es porque le gustan sus aventuras, sus outfits, porque lo quieren, lo conocen, 100% orgánicos, no son comprados. Ya saben entonces ustedes, ¿cuál es esa red social? Reci de taxido, así, arroba, Reci de taxido, o pues Reci el smoking, Reci el smoking, sí, Reci el taxido. Ya saben entonces ustedes para que lo busquen, además de que miren en ese rostro, este señor está completamente tranquilo, que por lo general, como hemos dicho, ellos se van a cualquier lugar y donde hay, digamos, compañía de otros animales, de otros seres humanos, se estresan, pues no, él está acá súper relajado. Muchísimas gracias Lau por todas esas recomendaciones. Con mucho gusto.